hola hola mi raza que tal bendiciones saluditos pues hoy mire aquí ando limpiando aquí afuera ya estos arbolitos pues sueltan mucha hoja y hoy me puse aquí a limpiar ando recogiendo toda la basura, las hojas que han caído aquí de estos árboles muy bonita sombra aquí mi gente muy bonita aquí tenemos estas uvas miren vamos a hacer unas pasas estamos sacando esta uva para que hagan pasas aquí es donde yo me hago mi comida una carne asada todo lo que aquí abajo de estos arbolitos muy a gusto me la paso aquí mire aquí tengo por aquí todas las sillas que pongo tengo la mesa estoy mostrándoles un poco aquí de todo por acá tengo el asador ya le hace falta darle uso a ver si mañana nos hacemos una casita en este asador que tenemos aquí ya lo que hay aquí que chulada aquí de sombra tengo todas las sillas aquí a ver si alcanzan a mirar todo lo que como tengo aquí como tengo aquí anda arreglando aquí, vean esta bonita sombra para que esté limpio aquí cuando ya si mañana nos hacemos una carnita mañana dominguito vamos a ver que hacemos aquí por eso anda aquí limpiando dando una vallida y 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 así es como ya limpia ya quedó limpio aquí todo esto así es como tengo todas las sillas aquí ya acomodadas y aquí pues donde yo como les digo me la paso bien a gusto aquí en estas bonitas sombras que hay aquí miren que chulada y 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 hasta los perritos aquí sombreando miren abajo de estos arbolitos y 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